Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en mi cocina italiana. Hoy día vamos a preparar una receta exquisita de la tradición italiana. Una receta que parece, así en la foto, que es como la lasaña, pero no es la lasaña. Esa se llama parmigiane en italiano. Entonces ya el nombre correcto ya te lo voy a escribir en el título y en todos los lados. Y si vas a mirar en mi sitio internet ya puedes ver todos los ingredientes escritos para una dosis y todos para ver cómo realizar ese platito exquisito de verdad. Es muy sano. La receta original todavía tiene un problema. Bueno, no es un problema. Es que cuando nació esta receta había un estilo de vida donde quemaban muchas calorías las personas que vivían en ese tiempo. Entonces necesitaba una dosis de grasa mayor y mayor de calorías adentro de su comida. Ahorita nosotros que estamos en el tercer milenio, entramos en el tercer milenio, necesitamos bajar toda esa caloría porque si no vamos a ser gordos así como soy yo. Pero yo soy gordo porque me gusta mucho, mucho, mucho comer. Pero necesito bajar un poquito de peso. Entonces ya le voy a presentar esta receta en una manera muy sana, muy rica, pero con mucha menos caloría y que el mismo sabor de la receta original. Entonces está listo. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Comenzamos nuestra preparación. Así, estas son las berenjenas. Ok, yo tengo de este tipo de berenjena, pero usted puede utilizar también otro tipo de berenjena. Hay esto, hay las que son longas, las que son más lanchas, más largas. Pero bueno, no es importante el tipo de berenjena. Lo que es importante es el corte que vamos a hacer de la berenjena. Porque si la vamos a cortar en una manera, que la vamos a hacer hoy día, te va a salir dulce. Si la vamos a cortar en otra manera, te va a salir amarga. ¿Y por qué? Secreto de la cocina. Tomate. Estos tipos de tomatillos así, estos son tomates para la ensalada, son tomates que... Pero es mejor que sean un poquito bien rojos, ok. Un poquito maduros. En esa manera te van a quedar perfectos. Utilizamos tomate de verdad, ok. No salsa de tomate, no crema de tomate, tomate puro. La cantidad, como puede mirar más adelante en la receta, depende un poquito de tu gusto, de tu paladar, de cómo quieres hacerla tú. La mozzarella, albahaca. Esto es el verdadero queso parmesano italiano. El verdadero... Mmm, qué rico. Muy rico, muy bueno. También, mira, aquí. Mmm, yo me como un poquito porque... Mmm, mmm, qué rico. Tienes que comprarlo, lo encuentras en todo el lado. Un poquito de pimienta, sal, aceite, extra virgine de oliva. Bueno, entonces, comenzamos nuestra... Preparación. Comenzamos nuestra preparación con la berenjena. La cortamos en rebanadas, más o menos de un centímetro. Es muy importante que se corte de lo largo, porque si no se corta de lo largo, se corta en el otro lado, te va a salir amargo. Recuérdate, más o menos un centímetro el tamaño. Una vez que la hecha todas, la ponemos en una parrilla, como esa, y la dejamos asar por tres minutos por lado. Añadir una pizca de sal y terminar la cocción. Comenzamos a preparar los tomates. Lo podemos cortar así, en esa manera, como lo estoy cortando yo. O si no, también, por este tipo de preparación, podemos utilizar cualquier tipo de crema o de salsa de tomates que queremos nosotros. Yo ahorita la estoy haciendo con tomate fresco, pero usted también puede utilizar la salsa, la crema de tomate, otro tipo diferente de tomate, como quieras. Una vez que ya lo corté todos así, en pedacito pequeñito, lo vamos a poner adentro de una bulla, de un recipiente, y ya eso también está listo. Muy bien, ya estamos listos con todos los ingredientes. La merengue está bien lista para poderla utilizar para esta preparación. Ya lo sabes que hicimos. El tomate está totalmente picado, perfecto. Aquí tenemos la mozzarella, el queso mozzarella. Ya lo vamos a cortar así, en rodillas, rodajas. ¿Por qué lo vamos a utilizar también? El parmesano lo rallamos bien. La albahaca. La albahaca fresca es espectacular. El sal, la pimienta, el aceite extra virginia de oliva. Bueno, entonces, entonces, comenzamos con la realización de ese plato. O sea, no de ese plato, de esa receta. En la albahaca, así, primero que todo, le vamos a añadir un poquito de aceite extra virginia de oliva. El tomate. Añadimos una pizzica de sal al tomate y encima del tomate ponemos la rebanada de berenjena. Una pizzica de sal arriba de la berenjena, un poquito de pimienta y la hojita de albahaca. Esta le da un saborcito, un profumo espetacular. Luego, seguimos con otro tomate. El queso mozzarella. ¡Qué rico! Luego de la mozzarella le vamos a añadir un poquito de queso parmesano. Aceite extra virginia de oliva de alta calidad. Recuerda que sal y pimienta siempre adentro. Y cubrimos con otra rebanada de berenjena. Hacemos así dos veces y la tercera cubrimos totalmente con queso parmesano al final. Y bueno, ahí estamos listos para poder cocinarla. Vamos a cocinarla por 40 minutos a temperatura de 200 grados. Y vamos a cocinarla por 40 minutos. Bien, vamos a cocinarla por 40 minutos. Tenemos que esperar unos 10 minutitos porque tiene que enfriarse un poco Primero que todo porque ya está muy caliente Segundo porque tienes que compactarse Tiene que ponerse bien un poquito Porque si no, si la vamos a sacar ahorita es así Quiere ir a viajar Y bueno, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con el machete? Nada, aquí lo tengo porque Por si acaso, si alguien quiere ponerse aquí cerca, comerse un poquito Ya saben que no se puede, ahorita no Ahora no, tienes que esperar Listo Esperamos Y ya, vale Fantástico Está lista Bueno, esta es una versión muy, muy, muy light Muy sana, muy buena Y también que te puede dar Te puede satisfar a tu paladar Pero no es con mucha caloria ¿Está bien? En el mes de octubre, noviembre vamos a hacer otra versión La clásica Que va a tener mucha más caloria Así es Ya, lo vamos a hacer Porque tiene que saber también cómo se hace esa Bueno, entonces ahorita la vamos a probar A ver, ¿será buena? No será buena Esa versión me va a gustar Mira Esa es aquí Queso mozzarella Berenjena Berenjena ¿No? Mmm 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 La albahaca Con la berenjena Con el queso mozzarella Con el queso parmesano arriba Mmm También la Esa puntita de aceite extraífine de oliva Mmm Que rico Es Es algo de verdad Muy, muy, muy rico Me encanta esa A mí me encanta de verdad A todo Mmm 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 Bueno Es espectacular Tienes que probarlo Porque de verdad Es muy bueno Lo agradezco mucho Por su atención Le recuerdo De Mmm No sé Le recuerdo Suscribirse a mi canal Si no lo he hecho Le recuerdo De ponerle me gusta Aquí abajo Así También Sobra Más que todo De compartir ese video Con tus amigos Sí Le recuerdo Todo eso Y También Lo Le voy a mandar Mua Mil besos A todos Bueno Nos vemos En la próxima video receta Ahora voy de vacaciones En algunos días Entonces Regreso En 15 20 días Más o menos Para nueva video receta Y bueno Su chef Estefano Barbato ¿Cómo se dice? Bueno Te manda muchos besos Chao A la próxima video receta Chao Y buenas vacaciones A todos Está rico A comer Chau 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 Chau